Bueno, acabo de terminar de restaurar este tremendo acordeón de arpegios, la marca, con doble casotto, 120 bajos, cuarta y quinta, con sordina interna también, que se regula desde acá. Realmente un acordeón súper profesional, pertenece a un amigo mío, y les quería mostrar un poco cómo suena. Bueno, vamos a abrir la sordina y quiero que escuchen el sonido del basún. Porque realmente canta de una forma impresionante. Para tocar jazz y ese tipo de cosas. Luego, clarinetes también dentro del casotto. Piccolo, fuera del gasotto. Cantan de una forma impresionante, tienen una respuesta espectacular. Órgano. ¡Gracias! ¡Gracias! Para tocar música balcánica es bárbaro. Acordeón. ¡Gracias! ¡Gracias! Sonido espectacular. ¡Gracias! Sonido espectacular. Máster ¿Qué más que no? Violín Bandoneón Es un sonido bien seco, bien cálido porque ambas voces del bandoneón están dentro del casote Violín Un sonido de violino celeste bien plano Un sonido de violino celeste bien Y muset, que sería el violín más el piccolo Y armonio Un sonido de violino celeste bien Impresionante el sonido Ahora fíjense la diferencia entre, por ejemplo, sonido de violín Sordina abierta, sordina cerrada Ahí también modifica un montón Y por ende, tiene 22 sonidos, como si tuviera 22 registros distintos Porque 11 registros acá, cada uno con la sordina abierta Y con la sordina cerrada Evidentemente cambia el sonido Y bueno, en los bajos también tenemos un montón de registros Y bueno, en los bajos también tenemos un montón de registros El acordeón es muy... Las voces, quiero decir, tienen una respuesta espectacular Son de la marca Magnatera Magnatera Que es italiana Uno de los mejores fabricantes de voces Que hubo así, de la misma calidad que Vinci, por ejemplo Y bueno, se hace notar, ¿no? En el sonido, en la respuesta de las voces Es realmente espectacular Me encantó este acordeón No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!